Estas dudando de mi amor, cuando más yo te quiero ¿Por qué insistes en creer que mi amor no es sincero? Si yo no pienso más que en ti, por ti son mis desvelos Si son celos de amor, si son celos de amor Celos porque sabrás cuánto te quiero ¿Por qué insistes en marchar, si aún llorando estás por mi cariño? ¿Por qué no quieres aceptar, que aquí en mi corazón solo tú estás? ¿Por qué amenazas en partir, si tus celos de amor son infundados? Celosa ya no debe ser, si solo para ti es mi corazón No podrás olvidarme papito, antes de ir The Brother, algo más que un display Solo el recuerdo quedará en el ambiente De aquel amor, que tú pudiste ofrecerme Quiero que sepas, que te quise con orgullo Fue y será siempre, mi amor solo tuyo Con mis canciones, quiero también me recuerdes Y hoy me separa de ti, solamente la muerte Hoy que no existo, te digo de corazón Busques cariño, amor y comprensión No me marcha por tu pobreza, solo me marcha por tu felicidad Ay cariño Tal vez se fue, para no volver a mis brazos otra vez Por la pobreza que anide en mí, y nunca más la volví a ver Solo el recuerdo, de aquellos besos y una lágrima lloré Aquella tarde, que ella se fue Y con el recuerdo de su amor, yo me quedé Y con el recuerdo, de aquellos besos y una lágrima lloré Y con el recuerdo, de aquellos besos y una lágrima lloré